Tres motivos por los cuales me siento particularmente honrado y satisfecho de que este acto se celebre en el día de hoy. El primero, que se haga en el Palacio de Miraflores. La última visita que le hice yo al comandante y presidente Chávez fue precisamente aquí, como lo recuerda el presidente Maduro, en momentos de muchas dificultades en las relaciones entre nuestros dos países y no tuve ninguna vacilación de atender el llamado que me hizo el entonces canciller Maduro para que acudiera a explorar caminos de salida para esas difíciles circunstancias. Eso me hace recordar con especial cariño la última venida que hice aquí al Palacio de Miraflores en mi condición ya de expresidente. La segunda, darle un abrazo al amigo de muchos años, a Nicolás Maduro, que no había tenido oportunidad de dárselo por su llegada a la presidencia de la República. Estoy seguro de que Venezuela está en muy buenas manos, en manos suyas y que va a tener la oportunidad de continuar la obra social que inició el presidente Chávez. Tengo la mayor confianza de que el país está en muy buenas manos, presidente. Y la tercera, venir a darle la despedida y aceptar el bastón de mando de una persona como Alí Rodríguez, con quien no tenía una cercanía en el pasado, pero que ahora lo siento como un amigo muy cercano. Gracias. 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 Gracias.